Camilo Candio juega con el Puma Gigliotti y le pega el arcoooool pero le pegó desde su casa el Puma Emanuel Gigliotti gol ruge nacional, ruge Emanuel, el Puma Gigliotti rompe el cero en la Copa Libertadores de América Nacional 1 Metropolitano 0 un remate seco, un remate seco desde afuera del área apoyado por un desvío del defensa de Metropolitano que le pegó en la cabeza, eso lo descoloca el arquero en el palo derecho, debuta en gol el Puma en la Copa a ver, Toni hola, si, si, si una trepada de Cándido que engancha hacia adentro, se la da el Puma el Puma remata al arco y se desvía en la cabeza de Ferro el número 4 de Metropolitano golazo, siempre hay que patear de afuera no vivís en territorio nacional por la R14-10 AM territorio nacional uy, somos una forma diferente de sentir al bolso tiro de esquina que se da en lo que sería la delgada con la escarone con la abdón porte, levanta el centro de Izabala la pelota de la cabecera de la paltera de Motiel le pega el arco Ginella, gol gol el rebote la manda a guardar Panchito gol de Nacional, gol del club gigante en la hora, pasada la hora Nacional 2 Francisco Ginella, gol gol puntazo espectacular el puntazo de Ginella lo mató de un pelotazo al arquero muy buena pelota bajada hacia el punto penal y bueno, sabíamos que una nos iba a quedar no habrá una igual pero sí la hubo y la definió el Pancho que le puso Mostaza no me hagan silencio, muchachos Maros Tralma de 20 años llevando pecados y marijos de primera calidad provenientes de más de 25 países a la vez a todos los uruguayos encontrarnos en las grandes cadenas de supermercados y en nuestros dos locales Punta Liste y en Ruta Interbalnearia kilómetro 24, 500 2696, 0060 punto Uy me están durmiendo qué pasa imposible hacer silencio no, no, no la alegría la alegría que se está escuchando por parte de la hinchada nacional es inmensa explotó ese lado del estadio cuando logró Ginella ese segundo tanto tiempo no ciągas nunca ni que ni Solo